¡Hola niños! Hoy vamos a hacer la tarea de la mariposa. Hoy vamos a hacer la mariposita con los papelitos. Este papel inicialmente venía grandecito, entonces lo único que hicimos fue cortarlo en cuadritos y darle forma a la mariposa, recortándola. Con eso te puede ayudar tu papito, tu mamita o un adulto que esté contigo en casa. Ahora, ya tenemos los papelitos, lo único que vamos a hacer es despegar el papel contact. ¿Por qué tiene pegante? Solo lo ponemos ahí, lo ponemos porque de pronto se nos pega al dedo. Entonces, como les decía Miranda, lo único que vamos a hacer es tomar el papelito, tomar el papelito Ajá, ya lo comí. Y ir poniéndolo Ya lo puse mamá. Ajá, todos los papelitos en toda la mariposa hasta llenar la mariposa. Es que se me dobla. Ajá, intenta que no se te doblen para ponerles por toda la mariposa. Ay, listo. Dale. Dale, dale. Listo. Intentamos no demorarnos mucho porque el papel contact tiene que se va secando muy rápido, entonces la idea es... Ay, 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 ay. Bueno, vamos a darnos cuenta que se va a vender papel morado por un lado y ya, eso es todo lo que vamos a hacer con nuestra mariposa. Y después vamos a pasar a otra... Actividad. Sí. Entonces pegamos todos los papelitos en nuestra mariposa hasta completarlos. Ay. Sí, ¿está bien? Quieres un poquito de ayuda. ¿Quieres un poquito de ayuda? Ay. Intenta que no se salgan. Intenta que pegue bien el papel. Ay, ya. Es que casi se doblan cuando yo lo cojo. Con tu otro dedito te puedes ir ayudando. Ay, no. Listo. Ay, qué me pegó. Miranda va a ir terminando y ya quedan todos los papelitos pegados hasta ya completar toda la mariposa. Y eso es lo que vamos a hacer. Adiós, amiguitos. Sí.